bueno chicas pues nada os estoy grabando otro vídeo porque el vídeo de ayer de instagram no sé lo que pasó que me desapareció completamente me desapareció hasta la cuenta de instagram que pensé dios mío que ha pasado o sea se me quedó la pantalla del móvil en blanco y me desapareció todo y luego no encontraba la cuenta de instagram y el vídeo pues menos todavía porque desapareció completamente bueno como todas tenéis el farolito lo tenemos que hacer pues os vuelvo a hacer otro farol no hay ningún problema vale vamos a hacer este farolito vale que es muy muy chulo y es facilito de hacer venga ya supongo que lo tenéis montado y pintado por dentro como os dije y ahora lo que vamos a hacer va a ser darle una capa de la pasta de la vintage legend de la pasta no de la pintura vale a ver si está bien encuadrado el vídeo dejarme que mire vale perfecto se ve perfecto vale pues lo que vamos a hacer vamos a coger un pincelito de estos así más bueno más sencillos vale y vamos a coger la venta es lección y lo que vamos a hacer va a ser ir dando toques como ahora ya lo vais a hacer que no lo estáis haciendo en directo que lo estáis haciendo tranquilamente en casa pues podéis ponerle más granos o menos granos cuando lo hacíamos en directo dije que había que poner poquito por qué aquí está un poquito desenganchado no está encajado del todo esto hacerlo con cuidado que yo con ese pedazo martillo hay una cosita una cosita importante que no me he dado cuenta es cogéis un papelito lo dobláis y lo metéis aquí dentro para que no nos caigan trocitos de la vintage legend vale venga pues vamos a darle a cada uno de los 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, chicas, ya tenemos pintado el farolito con estos dos colores todavía está húmedo porque le hemos echado agua en el directo, ¡enganché las flores primero! ¡No va a pasar nada! eh... bueno, con las prisas me ha ido la olla y empezó a pintarlo y no me he dado cuenta, pero no pasa nada porque las flores van pintadas de otro color ahora lo veréis y va a quedar bien vamos a hacer primero el fondo engancharemos las flores y pintaremos las flores o sea que va a quedar exactamente igual ya lo veréis, bueno pues ahora lo que vamos a hacer vamos a dejarlo un minutito que se empape un poquito el agua y seguimos bueno ya tenemos lo hemos dejado un minutito y ahora con la azul océano que también la tenéis en el kit este color es súper intenso con muy poquito tenemos bastante vamos a echar un poquito de agua aquí y en la propia pintura ¿vale? mirad, todavía está húmedo pero no está encharcado o sea es muy poquito lo que vamos a dejar cuidado con este color que es muy 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 intenso, mirad pero es precioso, a mi me encanta echamos y ahora aquí sí que mirad que haga pues lo que tenga que hacer se mezcla con las otras y hace unos efectos súper chulos esto ya un poquito si os gusta más oscuro menos oscuro esto ya como queráis pero este sí que le vamos a echar un poquito de agua para que resbale ¿veis? va resbalando y mirad que efectos más chulos que hace y unos efectos súper chulos tampoco mucha mucha agua no me lo empapéis y luego aquí en el filito este mirad si lo hacemos un poquito así y le echamos el spray para allá mirad se difumina y queda súper bonito bueno, pues así vamos a hacer todo el farolito venga ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya lo ves ya lo tenemos listo y esto ahora sí que lo tenemos que dejar secar un poquito porque porque si no no bebemos el agua que tiene si tenéis en algún sitio mucha agua como he hecho yo pues mirad que sale agua ¿vale? aunque haga bueno aunque haga esos efectos va a quedar muy chulo bueno, pues esto ya lo vamos a dejar secar un poquito y seguiremos con el video bueno mirad qué bonito que está quedando ya ¿vale? con estos colores son una pasada queda súper chulo vale pues ahora voy a mirar a ver cuál me gusta más para la parte de adelante lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer mmmm no no no, 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 no voy a dar vueltas, ¿eh? este de aquí vale pues ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a hacer las flores ¿vale? las voy a hacer aquí a ver si lo podéis ver bien porque es un poco difícil de de hacerlo así ¿sabes? vale pues lo que vamos a hacer va a ser coger nuestra gasa que la tenéis aquí y lo que vamos a hacer va a ser desgarrarla con las mismas manos si hacemos así mira se hacen agujeros se estira a un lado se estira al otro ¿vale? y le da un aspecto por más de viejo ¿no? entonces voy a hacer la viejo 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 ¿ves? esto es lo que quiero que le hagáis a la base esto vamos a ponerlo desde aquí arriba hasta aquí abajo en definición que se vea por los garbitos y aquí abajo que acabe así como me pico que me gusta vale vamos a pegarlo con la pistola de silicona vamos a ponerle unos puntitos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ya lo tenemos Y ahora lo que vamos a hacer es coger este papo Que también lo tenéis en el kit ¿Vale? Y vamos a... Este tan gordote vamos a mezcárselo Aunque a veces igual también queda bien, ¿eh? Vamos a ponerlo así, más a menos para hacer como una camita para las flores Y este pues nada Vamos volviendo de silicona Para que quede mi encarado Para que quede mi encarado Esto en el directo lo hicimos antes de pintar con las antipoldes, ¿eh? Que lo tengáis claro, pero podéis hacerlo igual como lo estoy haciendo ahora, que no va a pasar nada ¿Vale? Tenía por aquí unas tijeritas que ya no las tengo Bueno Cortamos con esto Alguno que salga así muy muy disparado Ahí Lo ponemos con esto Y lo ponemos con lo que se sabe por aquí Está chulo Lo ponemos con lo que se sabe por aquí Está chulo Pero así ya está caliente la silicona de aquí, estoy quemando ya. Bueno, eso lo vamos a dejar así y ahora lo que vamos a hacer va a ser pegar nuestras flores. Bueno, no pasa nada, lo que prácticamente no se va ni a anotar. Vamos a pegar este así. Pero bueno, lo podéis pegar un poco como vosotros queráis, ¿no? La rosa la vamos a poner aquí arriba. Vamos a hacer un poco. 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 Vamos a inactive para el ritmo. Vamos a hacer un poco aquí abajo. Vamos a inactive fil. ¡Suscríbete! 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 Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser partir la corona. La parto, vamos a partirla un poquito más de la mitad. Vale, para ponerla un poquito por detrás de la rosa. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Vale, aquí vamos a que vamos a ver. Y aquí. Vamos a quitar todos los higuitos de silicona. Que queden, pero estos son muy molestos. Bueno, ya os he dicho muchas veces que se pueden quitar con los higuitos de silicona. Vamos a poner nuestra mariposita aquí. Y aquí me queda una florecita. Vamos a poner nuestra mariposita aquí. Vale, bueno. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner las perlas de luna. Ahí me queda este rocito de coronita. Que bueno, podemos ponerlo aquí. En algún lado. Vale. Vamos a ponerlo. Ya sé que a muchas de vosotras ya lo dejaríais así. ¿Vale? con otro tipo de flor de colores si lo podéis hacer más acorde a lo que es el farol pues podríais dejarlo vale dándole algún toque y os quedaría chulo también bueno de hecho me parece que Ana nuestra DT no lo ha no las ha querido tocar las flores y le ha quedado muy bonito podéis verlo porque ha quedado muy muy chulo la verdad es que sí que ha quedado muy chulo vamos a aprovecharlo también todo vale y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner las perlas de burro gracias 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 que ya casi lo tenemos acabado, le vamos a dar un toque de doradito y ya lo tenemos. Vamos a coger este oro, que aunque aquí parezca muy brillante, muy amarillo, muy un poco ortera, ¿no? Luego puesto queda muy bonito. Con un pincel normal vamos a hacer un pincel seco. Vamos a secar y vamos a pincelar por encima. Y esto ya también, si os gusta más o menos doradito, ¿vale? Muchas me preguntaste si en plata, bueno, al tener algún color cálido, yo creo que el plata es un color muy frío. Y yo creo que vamos a secarlo un poquito porque todavía se me mezcla la doradito con la antipoder y me pierde brillo. Entonces, no puede ser, que la doradita es muy bonita y muy brillante. Y lo que quiero es que brille. Bueno, pues esto ya lo veis. Darle unos pequeños toques a nuestras florecitas, un poco a nuestro gusto. La gasita si queréis también. Todavía está tierno. Estoy haciéndolo tan deprisa, tan deprisa. Para que lo podáis ver. Que está todavía húmeda la pintura. Bueno. Queda bonito. Muy suave por encima, sin apretar, para que no haigáis refregones. Y esto ya lo tenemos. Listo, listo. Vale, pues bueno. A ver aquí, ahora que me he levantado, he visto que aquí le falta un toque de brillito. Y aquí también un poquito. Bueno, pues lo que os decía ayer, que ninguno sale igual. He hecho tres y ninguno va a salir igual. Ahora os enseño los dos que he hecho. Que es este y este. Mirad, este quizá las flores son un poco más oscuritas. El farol más o menos, ¿vale? Pero las flores sí que se ven un poquito. ¿Ves? Los faroles más o menos están más o menos igual. Pero las flores, quizá este es un poquito más oscuro. ¿Vale? Pero bueno. Creo que se ven, ¿no? Ay, no lo veo ahora. Sí. Pero se ve chulo, ¿eh? Tanto uno como el otro. Bueno, pues nada, chicas. Lo de siempre. Las que queráis entrar en el sorteo para el kit de la semana que viene. Tenéis que dejar un comentario en el vídeo. Etiquetar a dos personas. Acordaros. Todos los farolitos que me subáis. Me ponéis el hashtag de los directos de Nibia Aprende con Moncha García. Para que yo lo pueda buscar y lo pueda compartir. Y qué más y qué más. Ah, y enseñaros el trabajo que vamos a hacer la semana que viene. Mirad, es esta cajita que es súper cuca. ¿Vale? Es una monada. Tiene la tapa así biselada y es muy, muy chula. Entonces, aquí os voy a enseñar una técnica que es muy chula. Que es esta de aquí. Que es un falso decapado. Que yo lo hago con un taco de lija. Y que es muy fácil y que queda muy bien. Y que, por ejemplo, para pintar muebles o para pintar superficies grandes. Es muy chula. ¿Vale? Luego os voy a enseñar también a hacer estas letras. Que no sé si se aprecia. Con el relieve que tiene. ¿Vale? No es la pasta expanding. Y queda súper, súper bien. Queda muy, muy chulo. Mirad. ¿Vale? Bueno, pues nada. Esta es... Ya tenéis los kits a la venta. Bueno, muchas ya la habéis comprado. Ya sabéis que son limitados. Y qué más. Y nada. Y nos vemos la semana que viene. El sábado que viene. Aquí a las 5 en los directos del New. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por haber estado ayer en el directo. Siento mucho que no se haya podido subir. Pero bueno, ya tenéis el vídeo para que podáis hacer vuestros farolitos. Un besito para todas. ¡Gracias!